¡Ah! Paso, Francisco. Francisco, ven de nuevo. Aquí con la nota. ¿Estás tomando video? Sí, video. A ver, Natalia. Para adelante. Ok, ahora listas para la gran competencia del vecindario. Cuidado. No vayas a rollar a misas. ¡Ay, tío! Ah, no, igual por caerte no. ¡Talá, Natalia! ¡Ay, un hito, Iván! ¡Ahhh! Ok, Francisco, vete ya dentro porque deja la... ¡Todo ya comieron! Dale los pedales, pues. ¡No creo! Sí puedes. A ver. Ponle fuerza. Cuidado. Pero no salgan de la sombra. ¿Tú puedes, Natalia? Una, doce. ¡Sí! No puedes, mi hijita. ¡No puedo! Está muy duro. A ver, no te le den la vuelta. Mira, voltea. ¡No te le den la vuelta! Tú puedes. Sí, sí, sí. ¿A dónde vas, mi hijita? Ok, aquí nos vamos a devolver. Ni... Yo no siento... No, no, no. ¿Tú puedes? ¿Bien? Sí. Sí.